Y te voy a respetar, no queda otra. Sí. Empieza Morena de Azucena Sombras de la madrugada Rojo vino, puñalada Y das la vida por nada Rojo vino, puñalada, mi bien Y das la vida por nada Eso. Rojo vino, puñalada, mi bien Y das la vida por nada Por las calles, baila y baila Terror de tembladerales Gime el parche, la comparsa Clava en tu piel mil puñales Gime el parche, la comparsa, mi bien Clava en tu piel mil puñales Ahí va, ahí va, ahora sí Ahora vale Me parece bien Voy a tener que comprar una guitarra criosa posta De las que se van a chufar Porque tengo la eléctrica Y posta que para compadre Así bien, bien radio Mejor Voy a decir, si Dios quiere me voy a comprar Vámonos Vámonos No No ¡Gracias!